Al abrirse el puerto de Coatzacoalcos a las operaciones marítimas, comenzaron las actividades portuarias de entrada y salida de embarcaciones que permanecieron atracadas en los muelles y en el Fondeadero en el Golfo de México, tras el paso del Frente Frío número 38. Este viernes hubo gran actividad portuaria. Hasta aquí la información, soy Pedro Cayetano, hasta pronto.